Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. E iniciamos con una noticia muy fresca, pues Maná estrenó hoy su dueto con Shakira llamado Mi Verdad. El tema producido por el vocalista de Maná, Fer Olvera, habla de inspiración, paz y amor incondicional. El lanzamiento de la canción coincidió también con el estreno de este videoclip grabado con Shakira en Barcelona, España. Rodaje que se realizó en una antigua bodega de vinos a las afueras de la ciudad española. Presentan una nueva figura de cera de Taylor Swift en el Museo Madame Tussauds de Londres. En esta ocasión la maniquí lleva un look de sheer leader que la intérprete de 25 años utilizó en uno de sus videoclips. Por eso vemos en las imágenes que luce el cabello atado con una colorida cinta amarilla con azul, un traje de dos piezas en los mismos tonos y unos zapatos blancos de tacón alto. Esta figura tiene un impresionante parecido con la artista, situación que no se ha repetido en algunas de las otras estatuas de cera que hay de Taylor Swift. Y mientras tanto, Natalie Portman lució radiante en el Festival de Cine de Berlín. Como toda una estrella de Hollywood vestida de un tierno y delicado color rosa en estraples, la actriz paseó por la alfombra roja del Festival de Berlín, donde presentó sus dos nuevas películas, As We Were Dream y Rey de Copas. Y cambiamos completamente de tema porque Angelina Joliti y Brad Pitt adoptaron otro hijo. Pero, según trascendió, el nuevo integrante se llamaría Moussa, tiene dos años y es oriundo de Siria. La actriz estuvo en ese país como embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas y se enamoró del niño. Aseguró la artista, Moussa estaba llorando, pasando de brazos en brazos, hasta que la vio a ella y le dio un gran abrazo. Fue un momento muy emocionante. Lo cierto es que la pareja estaría tramitando los papeles de adopción para que el pequeño sea parte del clan Pitt Jolly. Y otro que desea tener otro hijo esta vez, una niña, es Ricky Martin. El puertorriqueño quiere ser padre por tercera vez, pero quiere que sea una niña la hermana menor de sus gemelos Mateo y Valentino. Decreto una niña. El proceso empezará este año, pienso yo. Pero todavía no hay nada en el hornito. Oscar de León puso a vibrar a más de 100.000 personas en antímano. El sonero del mundo, considerado uno de los grandes exponentes de la música latina, deslumbró a miles de sus seguidores en antímano. Barrio del oeste de Caracas, donde se crió y no había actuado desde 1983. Continuamos con música porque Romeo Santos y Enrique Iglesias son los más nominados a los premios Billboard Latinos. El bachateronio yorquino y el español son los artistas más nominados con 21 y 19 opciones, respectivamente, para esta gala que se llevará a cabo el próximo 30 de abril. Amigos, así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito, como siempre, a la emisión estelar de Estrenos y Estrellas.